Llegamos a un paraíso, al Salto Puken, donde hay un geyser. El agua entra a la ola, choca con las rocas y sale como un gas que parece de una ballena. Es un lugar increíble para venir, en una reserva que está muy cerquita de Valparaíso, Los Molles. Así que vénganse para ver este espectáculo y además este aguacín que es increíble.